296 dividido por 2. 2 no es menos, por lo tanto con 2. 2 multiplicado por el número más cerca, 2, pero no más. 2 multiplicado por 2 es 4. 4 es 4. 2 multiplicado por 1 es 2. 2 menos 2 es 0. Next. Eliminate 0 on this side. 9. 2 multiplicado por 5 es greater, multiplicado por 4 es 8. It's not greater. OK. Subtract. Next. 16. 2 multiplicado por 8. 16. It's not greater. OK. Subtract. 0. Next. That is not number. Therefore, finish it. OK. 296 dividido por 2 es 148. OK.